La advertencia de Alba Santana que hundiría a Claudia Rodríguez, esposa de Manolo Santana. Este debe haber sido uno de los años más duros para Alba Santana porque le tocó despedirse de sus padres para siempre. El 23 de junio pasado, falleció su madre, Mila Ximénez, después de luchar contra un terrible cáncer durante meses. Y hace apenas dos días, partió de este mundo su padre, el tensita profesional, Manolo Santana. Aunque durante mucho tiempo Alba y Mila estuvieron distanciadas, en los últimos años habían logrado recuperar su relación, al contrario de lo que sucedía con su progenitor, con quien había cortado prácticamente toda comunicación. Algo que llamó poderosamente la atención de la gente que siempre fue cercana al deportista y que también lamentaba que él se haya alejado de su círculo íntimo. Este distanciamiento entre Manolo Santana y su hija, dicen muchos que no sería culpa de Mila, sino de la última esposa del tenista Claudia Rodríguez con la que Alba nunca logró tener buen rollo. Desde que la colombiana comenzó su noviazgo con Manolo, siempre existieron rumores de que estaba con él por conveniencia, ya que su único interés era heredar su fortuna. Incluso, gente que conocía hace años a Santana, se sorprendía del estado físico en el que se encontraba y como, desde que estaba con ella, había dejado de acudir a los sitios que frecuentaba. Aunque todos pensaron que la gran ausente en el velorio del tenista, que se realizó este domingo 12 de diciembre, sería su hija, Alba apareció en Marbella e ingresó a la caja mágica para despedir los restos de su progenitor. Si hay una escena de la que todos estuvieron pendientes, especialmente la prensa, fue el reencuentro entre ella y Claudia Rodríguez. Según Informalia, tanto la heredera de Manolo Santana como la colombiana mostraron una fría actitud. No hicieron más que ignorarse todo el tiempo. Alba prefirió estar cerca de sus hermanos Borja y Beatriz y atender a las viejas amistades de su padre a quienes no veía hace tiempo como Alex Correia y Feliciano López. Probablemente Alba no quiera saber nada de tener que verle el rostro a Claudia Rodríguez no sólo porque siempre dudó acerca de cuán cierto era el amor que le tenía a su progenitor, sino porque en el pasado denunció a su madre por vulneración al derecho al honor, una demanda que no habría retirado ni cuando Mila Ximénez falleció. Cabe destacar también que el hecho de no tener relación con su padre en los últimos años puede haber sido la causante de que Claudia jamás pudiera acercarse a Alba. Lo cierto es que Manolo Santana no sólo se perdió gran parte de lo que sucedió en la vida de su hija, sino que tampoco pudo conocer a sus nietos que actualmente viven en Holanda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.